Guatevisión presenta Este segmento es presentado por Jugo Sula Ahora en sabor naranja zanahoria Y naranja mandarina Bueno, amigos, estamos aquí listos En el primer segmento de menú para todos Vamos a empezar con esta sincronizada Bastante fácil de hacer Y muy rica Dos quesos y una ensaladita de tomate cherry en sila Perfecto, chef, que rico Entonces, ¿qué te parece? Empezamos a leer los ingredientes, ¿me parece? Me parece Bueno, empecé a leerlos, Quique Y así empezamos de alguna vez ¿Qué necesitamos para esta deliciosa receta? Únicamente dos tortillas de harina Media taza de queso mozzarella Dos rodajas de queso amarillo Media taza de tomate cherry Tres cucharadas de culantro Si quieren consumir algo nacional Queso de capas Pueden usar Ahí sí que El que ustedes tengan Pecorino Monterrey Jack Que fundan, ¿sí? Si se dan cuenta Esta ensaladita Es muy parecida A un piquito de gallo Solo que lo estamos haciendo Con tomatitos cherry Para hacerlo diferente, ¿sí? ¿Estamos bien? Esto es más que suficiente Aquí Las tortillas se empiezan a calentar Vamos a poner las pepitorias A fuego intenso ¿Sí? Pero empezando desde frío ¿Sí? Eso me va a ayudar A que vayan Poco a poco Dorándose Ahí estamos ya Con esos tomatitos La cebolla morada Ahí estamos, ¿ven? Fácil Solo vamos a hacer tiritas Con la cebolla morada De una vez aquí Cilantro de una vez Esto lo podemos tener En esta receta ¿No vamos a separar La cebolla, chef? Sí, la vamos a separar Cuando ya empecemos A mezclarla con la sal Y todo Ah, perfecto Ahorita solo estamos Picando y poniendo Todo ahí Para que Eso empiece ¿Ven? Genial Bueno Entonces Vamos a ver Como estas tortillas Ya están calientitas Perfecto ¿Ven? Quesito Famosito ¡Qué rico! Queso Queso mozzarella Quesos que pueden derretirse, chef ¿Cuáles podemos nombrar? Monterrey Jack Puede ser el queso craft Que estamos usando Monterrey Jack Cheddar Y pueden usar cheddar Y pueden usar cheddar También ¿Y emmental? Sí, pueden usar emmental Pueden usar A mí me gusta mucho el chancol Tiene un sabor bastante intenso Ponemos la otra tortillita Porque le vamos a dar vuelta después Vamos a sazonar de una vez Esa ensaladita Ponemos limón Pimienta Pimienta Perfecto Sal Aceitito de oliva Y ahora sí Empezamos a mezclar Y empezamos a mezclar Bueno, lo que vamos a hacer ahora Mientras yo termino De darle vuelta A la sincronizada Y se toesta La pepitoria Nos vamos a escuchar Que es lo que tiene que Compartir con nosotros Nuestro patrocinador El menú para todos Estamos felices De poder invitarlos nuevamente A disfrutar del delicioso Y saludable Jugo de naranja Sula Con y sin pulpa Así como la deliciosa Combinación Jugo de naranja Zanahoria Y naranja Mandarina Sula Siempre pensando En los guatemaltecos Sí En nosotros los chapines Encuéntralos En tus supermercados Favoritos En las presentaciones Que desees Para compartir Con tu familia Amigos O para llevarla En tu lonchera No te pierdas La oportunidad De saborear Los deliciosos Jugo Sula Recuerda Jugo Sula Del árbol A tu mesa Vean Ya está esto Fundidito Cortamos La sincronizada A la par A la mitad Vean Ponemos aquí El centro Ahí la gente Las personas Pueden elegir Cuanto tiempo Dejar la tortilla Sobre el sartén Noche Si uno Quieren el queso Muy derretido Pues lo dejan Más tiempo Si lo quieren Menos derretido Y también Y también El tostado De la tortilla ¿Verdad? Eso es bastante Bastante importante ¿Sí? Vean Machaco A pepitoria Un picado Brusco Bien Le ponemos Pepitoria Y ya tenemos Lista la sincronizada Con la ensaladita De tomate cherry Bastante fácil Rápida De hacer Nos vamos Al corte Quique Vamos A una pausa Comercial Bueno Nos vamos Al corte Comercial Regresando El segundo Plato del día De estas carnitas De solo mío Con yukitas McCain Ya volvemos El segmento Fue presentado Por Jugo Sula Ahora en sabor Naranja zanahoria Y naranja mandarina Olmeca Light Soya Es salud Presenta Bueno pues ya estamos aquí listos En el siguiente segmento Vamos a hacer Estas carnitas Estilo carnitas Con solo mío Y vamos a acompañarlas Con yukitas McCain ¿Por qué les parece Si Quique nos lee Los ingredientes? ¿Qué necesitamos Para esta deliciosa receta? Únicamente Un solomillo Dos cucharadas De paprika Una cucharada De curry Dos tazas De aceite De soya Tres dientes De ajo Tomillo fresco Por supuesto Una bolsa De mini yukas McCain Media cebolla Morada Tres cucharadas De culantro Seis chiles Seis chiles de Cobán Enteros Un limón Sal gruesa Pimienta gorda Y aceite de oliva Bueno aquí ya estamos listos Vean Vamos a empezar Por ponerle Dos sartenes Una olla y un sartén Perdón Con aceite De soya Aquí tenemos Pimienta gorda Vamos a ponerle sal A esto Un pesito aquí De curry Y de pimentón español Y esto ustedes lo pueden dejar reposar Muchísimo más tiempo Lo voy a dejar reposar yo ¿Cuánto tiempo es lo indicado? Lo pueden dejar reposar Hasta 24 horas Ah bueno Si es mucho Es bastante Eso lo que va a hacer Es que Los va Va a incorporar más Los sabores de las especias Que vamos a usar ahorita Si Un poquito más de sal Mezclamos Bien mezcladito Vean eso El aroma Pueden ponerle sal de ajo Sal de cebolla Orégano Laurel Así que ustedes pueden hacer Un montón de cosas Entonces vamos a hacer Una primera cocción En aceite Vean Vamos a ponerle una vez Ahí El tomillo y el chile de Cobán Que empiece eso a hervir Como esta hornilla es más fuerte Vamos a pasar esta para acá Y ahí estamos ¿Ven? Super fácil Aquí lo que vamos a hacer Con la cebolla morada Es cortarla Y esto va a ser para Acompañar ya al final Las medias lunas De la cebolla morada Con un poquito de cilantro Y limoncito Ya empiezo a escuchar ahí que Esto está Friéndose Por lo menos el tomillo Y entonces lo que hago es Ya en este momento Vamos a empezar a incorporar La carne ¿Ven? Que se fría Que se sumerja La ventaja con que es de solomillo Es que se hacen rápido ¿Sí? Y van a quedar suavecitas ¿Ok? ¿Ven? Ahí estamos Movemos con una Cuchara Y vamos a empezar de una vez a A freír estas mini buquitas Cuidado se quema ahí chef Está aceite caliente El aceite Y hasta donde sea el aceite es El aceite El aceite y los caramelos Son las peores que más Que uno puede llevar En una cocina Así que hay que tener Muchísimo cuidado ¿Ok? Vean aquí las carnitas Como se están haciendo Las primeras está tan caliente El aceite que no las vamos a usar Bueno nos vamos a ir a un corte comercial Pero eso se ve delicioso chef Delicioso Está buenísimo Solo tengo una pregunta para hacerle Dígame ¿Qué aceite podemos utilizar nosotros para hacer este tipo de recetas? Algo que nos quede delicioso Por supuesto un producto indispensable y muy bueno Bueno Olmeca Light sería la recomendación Es el mejor aceite que vamos a encontrar Salud en cada gota de aceite Olmeca Light Porque es un aceite doblemente refinado Haciéndolo más suave y más saludable Cocine sus alimentos con Olmeca Light Y comience un estilo de vida saludable Desde su alimentación Dándole Omega 3 y 6 a sus recetas Gracias a su doble proceso de refinado Prefiera siempre Olmeca Light Perfecto Vean Productos indispensables y muy buenos son los que usamos aquí en Menú para Todos Sí, por supuesto De la mejor calidad La mejor calidad Vean esas yukitas, mini yukitas McCain Se están friendo Las carnitas aquí están Pero en todo El aroma que están desprendiendo es Delicioso Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial Vamos a terminar aquí de freír estas yukitas Nos vamos a un corte comercial Y regresando al corte terminamos de montar este platillo No se lo pierdan Ya volvemos Olmeca Light Soya es salud Presentó Bueno amigos, estamos aquí de regreso Yo me quedé Friendo las yukitas Vean Acá tenemos otra tan nada más Cuando la saquemos del aceite siempre vamos a condimentar Y vean Y vean, vamos a empezar a acomodar esto Eso está pero riquísimo Vamos a ponerle condimento a lo que nos va a acompañar esto Que sería la cebolla con el cilantro Ponemos sal Pimienta gorda Pimienta gorda Jugo de limón Ahí estamos, ven Suficiente juguito de limón Perfecto Ya tiene sal, ya tiene pimienta gorda Lo único Que hago es mezclar Y ya tengo aquí listo Esto Preparo Vamos a darle vuelta a esto Vean lo fácil que es dorarlas Mientras más doraditas, más crujientes van a estar por fuera Y por dentro El purecito que van a sentir ustedes en cada bocado es De veras, pruébenlas Esas yukitas McCain Les van a facilitar la vida Deliciosas Cada vez que cocinamos aquí con yukitas McCain Nos damos un festín Vean Ahí estamos ya sacando las carnitas ¿Se dan cuenta? No quedan tan crujientes como las carnitas que compramos en los lugares especializados Para hacer carnitas o chicharrón Pues por la temperatura que nos puede desarrollar la estufa Así que Vean eso Pero para lo que queremos nosotros Está perfecto Vean eso Y por aquí hay una perdidita Vean Las dejamos reposar ahí un poquito Incluso Vean Ese ajito Y ese chile de coban Todavía lo podemos usar nosotros Esa combinación se ve Wow Deliciosa No, está Solomio Con yukitas McCain Es que Una explosión de sabor en la boca Eso va a estar Pero De hecho Ya casi que ni monto el plato Aquí en la misma tabla donde trabajo Voy a empezar a comer Bueno Ahí estamos Entonces vamos a empezar a Montar el plato Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a montar por acá Es bueno que siempre dejemos A un costado Así en un plato O en algún lugar Para que Boten el exceso de aceite En la tabla Por ejemplo Vean Wow Es espectacular Y aquí es Inclusive Podríamos utilizar Utilizar Este platillo Para almorzar O también Para poder pasarla Con los amigos O con la familia ¿No? Como para poder usarlo Como boquitas Como boquitas Queda pero perfecto Vean Aquí no vamos a desperdiciar nada Vean como quedó el laquito Lo vamos a poner ahí a la par Igual Los chiles de Cobán Aquí A la par Por si hay alguien que guste Puede Comerlos Y después Las Mini yukitas Vean eso Vean que cosa Por ejemplo Que belleza esto Por supuesto Suficientes 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 Yukitas Por favor Porque esas No van a ser suficientes No Esas no Pero esta que se cayó del plato Esa Esa me la voy a comer ¿Por qué? Me parece muy bien Vean Y entonces ya por último Ponemos La ensaladita de cebolla Con cilantro y limón Perfecto A un costadito No desperdiciamos el jugo No por favor Siéntelo más rico Excelente Y vean ese plato Creo que no lo voy a poner ahí Me voy de una vez Adiós a la casa Antes de que me alcancen Los camarógrafos Vean eso Que cosa Que plato Por eso Prueba Las nuevas Yucas de McCain Deliciosos palitos O mini yucas Que tienen un rico puré Por dentro Y son crujientes Por fuera Las puedes preparar De manera sencilla Pues horneadas O fritas Saben igual de ricas Busca las yucitas McCain En el área de congelados De tu supermercado La Torre Preferido Y disfruta Cada momento Con McCain Conéctate a McCain Guatemala En Facebook Instagram O Twitter Y miren Esa es una idea Nosotros cuando estamos Pensando siempre En yucitas fritas O pensamos en Papas fritas Siempre pensamos En un sándwich No Salgámonos de eso O una hamburguesa Estas mini yucas McCain Pueden ser utilizadas Como un complemento Perfecto Para platillos Por ejemplo Hoy estamos haciendo Estas carnitas Pueden ser Para acompañar Un tapado de coco Por ejemplo Que rico Suena muy bien Es otra receta Que podemos hacer Más adelante Vamos a hacerlo Pero hoy Se me acabó el tiempo Me tengo que despedir Quique Un gusto como siempre Todas las mañanas Compartir con vos Esta cocina Cualquier cosa A través de Facebook Mañana 10 en punto Siempre Por Guatevisión El gusto es todo Mío Nos vemos hasta mañana Guatevisión Presentó Guatevisión Lo de paquete Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves